Soy esa voz, soy el dolor, tu dirección, soy la intención, escrito está en tu destino que voy a salir y voy a hablar por ti. Soy cada noche que no pudiste dormir, soy la razón de que tú te quisieras ir. Despierta ya, ando interior, yo no me voy en la almorzón, escápate y me lanzo. ¡Consumbrete! ¡Escápate, libérate! ¡Escápate, libérate! ¡Consumbrete! ¡Escápate, libérate! ¡Escápate, libérate! ¡Escápate! 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 ¡Suscríbete al canal!